De verdad, de verdad, de verdad, mirarse uno para adentro, a sí mismo, y quererse mucho, quererse mucho, porque cuando tú estás en una relación en la que, además todo el mundo lo ve, y el que no lo ve es uno, en este caso, en si nos dejan. Amigos de San Río de Miami, de vuelta por acá nuevamente, y es que les había prometido que íbamos a conversar con el galán de telenovelas, José María Galeano. Él nos viene a contar todo sobre esa nueva serie que está próxima a salir, si nos dejan. José María, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en San Río de Miami. Buenos días, muy bien, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Cuéntanos de qué va la serie, cómo es tu personaje, ya está lista para estrenar, entiendo que estrenó hace pocos días por el satélite de Univision. ¿De qué va tu personaje y de qué consiste la serie? Estrenamos anoche, estamos amaneciendo hoy aquí en Ciudad de México, no sé si habrán salido ya los datos de audiencia, que ya saben que siempre son un poco esta espada de Damocles con la que convivimos los actores, los productores, las cadenas, no sé qué tal nos habrá ido, estoy seguro que muy bien. Si nos dejan, es una historia clásica, en la historia de varios personajes, en este caso son los personajes que interpretan Alexis, Mayrin, Scarlett y Marco, son una pareja muy poderosa, Alexis y Mayrin es una pareja muy poderosa, él es un periodista muy importante. Y llega un punto en la relación, ellos empiezan a tener una serie de dificultades en la relación y se terminan separando porque él se enreda con la compañera periodista, que es Scarlett Gruber, que es mucho más joven que ella, y la esposa termina conociendo a otros chicos que es Marcus y se terminan enredando. Y bueno, pues esas cosas de segundas oportunidades, sobre todo en el caso del personaje que interpreta a Mayrin, que es Alicia Montiel. Y bueno, es una producción muy familiar ahí. Sí, entiendo que está producida por Carlos Bartosano y el escritor Leonardo Padrón. Sí, sí, sí. Fantástico los dos. Sí, pero creo que eso les apoya un montón a ustedes como talento. Cuéntame cómo ha sido la relación con ellos dos en el set, si has tenido oportunidad de que haya intercambio entre cómo has logrado tu personificar a ese personaje versus cómo lo habían conceptualizado ellos. Pues mira, con Leonardo no hablaba, Leonardo lo conozco por amigos venezolanos y hace tiempo que no lo veo. He querido por nosotros. Sí, me dio muchísimo gusto saber que era el escritor, que él estaba detrás de la historia, del remake. Pero no, por circunstancias, yo no sé dónde está ahora, si está en Miami, si está en Estados Unidos, pero no he hablado con él. Pero sí tuve la oportunidad de compartir con otro venezolano ilustre, con Luis Manso, que es el director de la serie junto con Koch, que es colombiano. Y bueno, entre todos un poco me explicaron cómo veían ellos el personaje, cómo estaba descrito el personaje. Y también me dejaron la puerta abierta que yo tomara mis propias decisiones, ¿no? En cuanto a tú por dónde lo quieres llevar, tú por dónde lo ves. Y yo creo que desde el primer momento sí tuve como bastante claro por dónde quería llevarlo. Yo interpreto a Samuel Fonseca, que es un tipo terrible. Sí, eso te iba a decir, la descripción pareciera que es así como que va a ser el odio desatado de todos los televidentes, porque habla de un hombre posesivo, celoso, manipulador, con un cálculo indescriptible, además con mucha relación, amor, odio, con quien va a ser tu pareja durante todo este proceso. Sí, yo tengo la suerte de compartir escenas, muchas, con Gaby Spanik, que es una compañera fantástica, nos reímos mucho con todas esas escenas terribles que nos están tocando hacer y compartir. Ella es una chica que viene de varios matrimonios fallidos, de muchas complicaciones en cuanto a relaciones amorosas, muchos problemas en su vida. Y tiene la mala suerte, porque es muy mala suerte la de cruzarse con este tipo, que soy yo, con Samuel Fonseca, que es su entrenador personal, y una noche la invita a cenar y acaban, como acaban algunas cenas, en pasión y lujuria. Y comienzan una relación en la que, bueno, pues poco a poco ella se va a ir enganchando más y más a este tipo, y él cada vez va a ejercer sobre ella más una manipulación y una manera de ser terrible hasta... Eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta, José María. La verdad es que hay muchas mujeres que caen en eso, muchos hombres. Si tú tendrías que dar algún mensaje, no consejo, porque creo que ninguno tenemos la potestad a dar consejo, porque finalmente en algún momento alguno, uno u otro, es tóxico para alguna de las parejas. Eso es como algo inevitable. Pero si tendrías que dar algún mensaje de este tipo de relaciones tormentosas, ¿cuál sería? Uy, yo creo que todos hemos estado en algo así en nuestra vida. A mí me ha tocado algunas veces estar. Yo creo que el consejo, por decirlo de alguna manera, como tú ya dices, que no somos nadie para dar consejos, es de verdad, de verdad, de verdad, mirarse uno para adentro a sí mismo y quererse mucho. Quererse mucho, porque cuando tú estás en una relación en la que... Además, todo el mundo lo ve y el que no lo ve es uno. En este caso, en Si nos dejan, ella está rodeada de dos amigas que son la protagonista, Alicia Montiel y Mónica Dione. Siempre están las tres amigas para acá, para allá. Son como si fueran adolescentes, van para acá juntas, van para allá juntas, se lo cuentan todo, y ellas le dicen, ellas le dicen, ellas le dicen, ellas le dicen, déjalo, no te estás dando cuenta de lo que está pasando. No te estás dando cuenta, no te estás dando cuenta, no te estás dando cuenta. Y ella no se da cuenta. Tenemos que mirarnos nosotros y tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos y querernos, porque, vuelvo a repetir, yo creo que cuando uno cae en una relación tan tóxica, que a uno lo merma tanto y le hace tanto daño, es porque, de alguna manera, de alguna manera, fíjate lo que voy a decir, uno siente que es ahí donde tiene que estar, que eso es justo para quien lo está viviendo, y no es así, no es así. Lo que pasa es que, claro, el ser humano, todos... Estás envuelto en ese proceso agotador. Y seas quien seas, vengas de donde vengas, estés en el momento que estés en tu vida, solo de verdad, si te miras con auténtica objetividad y con amor, solo así te vas a dar, te vas a ser consciente de que no es ese el lugar que tú te mereces, que te mereces al lado de una persona que te trate bien, que te quiera, que te mime, que te cuide, y todos hemos pasado por eso en uno u otro momento. Todos, no creo que nadie pueda decir, yo nunca jamás estuve con una persona que me hizo sentir de menos, que me hizo sentir que yo no valía la pena. Creo que es parte del proceso de madurar, finalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. José María, ¿sabes que el tiempo en televisión siempre es como corriendo? ¿Cuántos meses te va a tomar este proyecto de seguir grabando si nos dejan? Pues empezamos a grabar, llevamos tres meses ya, y nos quedan dos más, dos meses más nos quedan. Este renacer nuevamente, volver a grabar, después de un año completamente complejo y típico, ¿cómo te sientes con eso? ¿Cómo sientes el ambiente? Sí, es un tema, ¿eh? Sí, es un tema, es un tema. Yo es el primer proyecto que hago después de la pandemia, y sí es muy curioso todo, ¿no? Todos los protocolos, el estar haciéndote pruebas constantemente, el estar incluso ensayando, solo nos quitamos los actores, todo el equipo está todo el día con las mascarillas puestas, todos, con los cubrebocas, como dicen aquí. Solo nos quitamos el cubrebocas cuando ya vamos a grabar, incluso los ensayos estamos con las mascarillas, es todo como muy raro, es curioso. Alguien simplemente, a mí me ha pasado, toses, porque toses o porque estornudas, y la gente, ¿sabes? Se pone como, ay, güey, ¿será? ¿no será? Yo un día fui a grabar y me encontraba medio mal en la mañana, pero era por otra cuestión. Tenía un problema, un dolor de estómago, y así fui con cierto malestar a grabar, y les dije, no me encuentro muy bien, tengo esto del estómago. Bueno, se prendieron las alarmas, parecía aquello, y todo el mundo, y fue mi primer día de grabación, y todo el mundo me miraba con cara de, ¿será que este tiene algo? Y estamos aquí grabando, también hicieron la prueba, dio negativo, una prueba rápida, pero sí es un, sí es todo un, es todo un tema, es todo un tema, sí. Cuéntame algo más, ya para despedirnos, ¿cómo logra un español conquistar todos los corazones de América Latina? A través de los dramáticos. No creo que, no creo que sea para tanto, y sobre todo, fíjate, es curioso, porque los personajes míos que más han pegado aquí, y por los que más se me conoce, y por los que la gente más me quiere, son personajes terribles, por esto estoy seguro, 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 que por esto estoy seguro que también la gente me va a querer, pese a lo terrible que es el personaje, porque verán el trabajo que hay detrás, pero... Van a desatar ese odio, amor, que siempre tienen los villanos de las novelas. Madre, madre mía, ¿no? De verdad, de verdad, este tipo, yo he hecho escenas, yo nunca juzgo a mis personajes, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer, porque no me corresponde, ¿no? Pero, de verdad, yo he salido de escenas y lo he hablado con Gaby o con el director y me ha dicho, wey, esto es, de verdad, este tipo es terrible. Yo pensé que Braulio Padilla, el personaje que yo hacía en La Doña durante dos temporadas, era un tipo malo y despiadado. Y era muy malo y muy despiadado, pero de otra manera, pero un tipo, sobre todo, te das cuenta cuando técnicos, compañeros en el rodaje se acercan y dices, ¿sabes qué? Esto parece que es como de televisión, pero yo he conocido a alguien así. Eso te iba a decir. Y es... ¿Cómo haces para hacer ese clip y volver a ti, a tu esencia, que quizás no se parece para nada a esos personajes de villano? ¡Ay! No sé. Mira, ¿sabes cuál es mi opinión con respecto a eso? Que hay algo, hay algo de esos personajes, esos personajes terribles, manipuladores, despiadados, hijos de puntos suspensivos, hay algo de todos esos personajes que habita en mí como persona. Hay un espejo allí. Hay algo, hay algo, y cuando me ha tocado interpretar a tantos personajes y los productores o las cadenas me ven a mí como para hacer ese tipo de personajes, porque algo ven, y sí es cierto, y sí es cierto, y ¿sabes qué? Todos los actores, todos los seres humanos tenemos una historia. Hoy yo, con 41 años, me hago una revisión de mí mismo y digo, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién soy? ¿Quién he sido? ¿Cómo me he comportado en mi vida, en mis relaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Y sí hay algo de... Estos personajes lo elevan a la... Máxima potencia. Claro. Sí, pero siempre, siempre hay algo de uno en los personajes y siempre hay algo de los personajes en uno. Lo que pasa es que, bueno, luego eso lo maximizas a un nivel altísimo, pero sí, algo hay de esos personajes y yo lo disfruto mucho, ¿eh? Yo lo disfruto muchísimo, yo me lo paso muy bien. ¿Crees que hay una segunda temporada si nos dejan? Pues mira, hasta ahora los capítulos que llevo leído que no hemos terminado todavía, no sé, pero yo juraría que no, yo creo que la historia tiene principio y final. Gracias por compartir con nosotros, ha sido un placer tenerte aquí en San Río, en Miami. Un beso muy grande, un saludo para todos y nada, espero que disfruten de si nos dejan. No me odian demasiado y nos vemos muy prontito. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcock encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcock. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala www.woodcocks.us Llámanos 786-449-2066 Woodcock Appliances Líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida.